La temática global se llama El reino de Dios ha llegado. Ese título me parece genial. El reino de Dios ha llegado porque cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo, arrepentíos, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús con esas palabras marca el inicio de una nueva era. Él dice, el reino viene a irrumpir a la tierra. El tema que yo hoy día les traigo, el subtítulo es El costo de ser un discípulo. Y me gustaría partir haciéndoles algunas preguntas. ¿Es un discípulo diferente a un cristiano? ¿Es el discipulado algo más allá de lo que es la salvación? ¿Se puede ser un cristiano y a la vez no ser un discípulo? ¿Podemos ser cristianos o llamarnos cristianos y estar tranquilos? ¿No preocupados por crecer en nuestra relación con Dios? Esas son las preguntas que hoy día me gustaría hacerles reflexionar. Y ahí en sus pantallas van a ver una cita de un pastor de Alemania. Ya saben por qué le digo pastor de Alemania, para no decir de otra forma, ¿cierto? Dietrich Bonhoeffer fue un pastor que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él fue un pastor activo en esa época y se dedicó y tuvo un llamado profundo de Dios a estar en contra del régimen totalitario en Alemania. Y él dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación. Esta invitación es, ven y muere. Es algo muy fuerte, es algo muy fuerte porque imagínate que alguien te diga, oye, ven a este trabajo. Tu trabajo es venir y morir. Ahí me gustaría ir desarrollándolo ese punto. Ahora, ¿qué significa ser un discipulado? O sea, ser un discípulo. El origen de la palabra, si buscamos el significado, significa aprendiz. O alguien que comparte una relación cercana e íntima con una persona. Y el llamado que hacía Jesús, ese, como decía Dietrich Bonhoeffer, ven y muere, era decirle ven y sígueme. Jesús llamaba a las personas a un discipulado. A esta relación cercana e íntima. Y estas invitaciones que hacía Jesús no eran cualquier invitación. Jesús llamaba a las personas a un compromiso costoso. Veamos lo que dice la Biblia en Lucas 14, 25 al 33. Dice, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Fuerte, fuerte lo que dice Jesús. ¿Y por qué les decía eso, el costo de ser un discípulo? Porque a veces creamos como niveles de cristianos. Creamos, ah no, es que están los pastores, ¿cierto? Está, no sé, Elena, Danilo, el pastor Jairo. Y ahí vamos colocando niveles de personas que tienen como, no sé, una mayor responsabilidad de ser más santos o de ofrendar más su tiempo o de dar más en el reino. Creamos esta separación entre decir, bueno, yo puedo llamarme cristiano, pero no necesito hacer todos los sacrificios que hacen otros. Y esa separación que hacemos está muy mala. Todo cristiano debe ser un discípulo. Todo cristiano debe ser un discípulo. Discípulo es un sinónimo de creyente. Cuando yo digo, si tú crees en Cristo, si tú dices ser un cristiano, ¿cierto? Debes entender que tu llamado es ser un discípulo de Cristo. Y muchas veces las personas, ¿cierto? Tienen un concepto errado de lo que significa esto. Bonhoeffer dice que muchas veces los cristianos creemos en una gracia barata. Una gracia que, bueno, puedo llamarme cristiano, pero no vivir como un cristiano. No vivir o vivir sin ser un discípulo de Cristo. Y el llamado, ¿cierto? Que hace Jesús es el llamado a una gracia de alto costo. Él dice, se compara en la Biblia con esta salvación, con Cristo, ¿cierto? Como un tesoro escondido en el campo. Que alguien, ¿cierto? Sabe y compra el campo, entrega todos sus bienes para comprar en ese campo. O una perla de gran precio que se pierde, ¿cierto? Y deja todo lo que estaba haciendo para tratar de encontrar esa perla. Ese es el llamado de Cristo. El llamado es a esta gracia costosa. ¿Qué significa que sea una gracia costosa? Una gracia que nos llama a seguir a Cristo. Entonces, entendemos algo de parte de la Biblia, que el discipulado y la gracia son inseparables. Y si volvemos al versículo que estábamos analizando, ¿cierto? Dice, en el, grandes multitudes seguían a Jesús y a él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, si alguno va a Jesús, ¿cierto? Y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. A Jesús lo seguían muchas multitudes. Quizás, ¿cierto? Porque Jesús hacía milagros, o porque enseñaba muy bien, ¿cierto? O porque multiplicaba panes y peces. Pero Jesús, ¿cierto? No se dejaba impresionar por eso. Y él, de alguna manera, observa esto en estas multitudes y Jesús eleva el estándar. En el versículo, ¿cierto? 33, ahí de Lucas dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Él observa estas multitudes y eleva el estándar. Le dice, seguirme no es fácil. Seguirme significa dejar todo lo que tienes, renunciar a todo lo que tienes. Eso involucra todo. La palabra todo no tiene un nivel, una escala, es todo. Entonces, el llamado de Jesús al discipulado, y cuando hablo del discipulado no hablo de un programa de preparación, no. El cristiano tiene el llamado de ser un discípulo de Cristo. Él dice, no puede, el llamado de Cristo es categórico, dice, no puede ser mi discípulo. No hay muchas interpretaciones que podemos hacer ahí. El llamado al discipulado. Observemos lo que dice en Marcos 2.14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y Leví, lo repito, y Leví se levantó y lo siguió. Pero, Jesús lo llama, Jesús le dice, ven y sígueme. Ese llamado está seguido por la respuesta de obediencia de Leví. Fíjate, observa eso, dice, la respuesta de los discípulos, de todos los discípulos, cuando Jesús lo encontraba, era un acto de obediencia. No era simplemente decir, sí Jesús, yo te creo, siga su camino. No, no, él decía, hey, sígueme. Y la gente tenía que dejar todo lo que estaba haciendo. Era como ponerte un alto a tu vida y decir, ahora sígueme. A este llamado de Jesús le viene una respuesta. Ellos responden a este llamado de Jesús con este acto. ¿Cuál es el contenido de este discipulado de Jesús? Nos expresa, dice simplemente, ven y sígueme. Cristo llama, el discípulo lo sigue. Y este llamado, cierto, lo libera de todo lazo terrenal y nos liga a Jesucristo. Los discípulos de Jesús tuvieron que dar ese paso de obediencia para creer. Pedro, cierto, tuvo que dejar las redes. Leví tuvo que dejar su trabajo. Y ahí me gustaría mostrar de nuevo una cita que dice von Hofer, porque este pastor que vivió en una época tan difícil, tan difícil como era estar en contra, cierto, de un régimen que mataba a personas, él entendió la importancia de la obediencia. Dijo, solamente aquel que cree es obediente y únicamente el que es obediente cree. Ambas cosas están intrínsecamente unidas. Creer en Cristo y obedecer su palabra, obedecer lo que él te está diciendo hoy en día. Escuchar al pastor Jairo cada domingo, cada miércoles, cierto, con las palabras, no es solamente escuchar y decir, wow, qué bonito mensaje. No, Jesús te llama a ser obediente. Leamos lo que dice Marcos 10, 17 al 22, dice, Jesús le dice, Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este joven rico se enfrenta a este dilema con que muchas veces nos enfrentamos. ¿Obedecer o no a Cristo? ¿Obedecer, escuchar las palabras, escucharlas y obedecerlas? Esa es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros. ¿Estás escuchando a Cristo y estás obedeciéndole con lo que Él te está diciendo? Veamos que en la Escritura nos muestra que el joven entendía algo. O sea, alguien puede decir, ah, el joven no estaba dispuesto a seguir a Cristo, pero hay algo que podemos rescatar a este joven. Él se retira triste porque como no podía obedecer, no podía creer. Si tú no estás dispuesto a obedecer a Cristo, a lo que Él te está diciendo, significa que tú no estás pudiendo creer en Cristo. Es fuerte, es difícil decir esto, pero el joven rico, podemos rescatar muchas enseñanzas de él. Él dice, pucha, me retiro, ¿cierto? No es como, ya Jesús, voy a seguirte y ahí voy a ver si dejo mis bienes. No, Él entiende lo que dice Jesús. Y Él entiende que no hay una diferencia entre creer en Jesús, decir, creer en este Señor y obedecer lo que Él te está diciendo. Él no hace esa diferencia. Y hoy día me gustaría que usted que me está viendo, ¿cierto? En las pantallas, entienda esto. El llamado de Cristo es un llamado a este discipulado costoso, a un discipulado de decir, dejo todo por Cristo. Y acá me gustaría conectarlo con lo que, ¿cierto? Estamos viendo la palabra de Dios, ¿cierto? Para este año, que fue llamado el año del testimonio. ¿Qué significa el año del testimonio? Que estamos preparados, ¿cierto? Como iglesias para salir y mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios, ¿cierto? Ha hecho durante tantos años. A mí me parece maravillosa la palabra porque, de alguna manera, es como romper el cascarón donde la iglesia, ¿cierto? Ha estado creciendo. Donde la iglesia no solamente ha llevado la palabra de Dios a las personas, sino que ha llevado sustento emocional, sustento material. Y el llamado, ¿cierto? Que a mí me gustaría hoy día complementar es, ¿estamos tomando en serio esta palabra? Estamos entendiendo que cuando Dios nos llama a seguirlo, involucra no solamente a escucharlo y decir amén, o decir, sí, yo creo eso. No, la obediencia y la fe van juntas. Es un paquete que viene junto. Yo creo en Cristo y obedezco. Y yo obedezco porque yo creo. No podemos diferenciar eso. Este año del testimonio, ¿cierto? Vamos a ver, en la iglesia se va a poder ver, ¿cierto? La diferencia entre los discípulos de Cristo y los que simplemente estaban mirando cómo Jesús alimentaba y cómo Jesús hacía milagros. ¿Los que están ahí por el milagro o están ahí por Cristo? En tiempos difíciles es cuando podemos ver la diferencia de un discípulo y de un seguidor. Este año del testimonio, si bien, ¿cierto? Vamos a estar mostrando al mundo lo que la iglesia ha estado haciendo, también va a ser un año donde debemos entender, si hemos comprendido realmente qué significa ser un discípulo de Cristo, qué significa seguir a Jesús. ¿Estoy entregando lo mínimo? ¿Lo que me sobra o lo que me queda a fin de mes? ¿Estoy entregando lo que ya necesito a mis vecinos? Acá no solamente hablo de lo que damos en la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo estás ayudando a las personas que están a tu alrededor? ¿Estás dando algo digno a esas personas? ¿Estás animándolos como debe ser? Tú que tienes la palabra, la esperanza de una vida eterna, la esperanza de Cristo en ti, ¿estás llevando esa palabra a las personas que te rodean, a las personas que están a tu alrededor y están desamparadas, no tienen esperanza, ¿cierto? En un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Hemos comprendido todo lo que significa seguir a Jesús. Y finalmente, ¿cierto? El testimonio de la iglesia, de la iglesia local, como primicia de nuestro propio testimonio. Apodérate, ¿cierto? De lo que la iglesia ha estado haciendo. No digas simplemente, ah, no, es que en la viña hacen eso, o en la viña. No, tú también eres parte de la iglesia. Usa eso como un testimonio, el primer testimonio que tú tienes para conversar con las personas y de hablarles de, oye, ¿sabías que existe un centro médico acá en la ciudad que está ayudando a personas que lo necesitan? ¿Sabías que hay un proyecto de un hogar que próximamente va a comenzar? Un hogar que a veces nos dicen a los cristianos, oye, pero si ustedes no hacen nada y están en contra del aborto, ¿cierto? Ayuden a las personas. Oye, estamos ayudando, pero la gente no lo sabe, nosotros tampoco lo compartimos. Entonces, este año tiene que ser un año donde realmente podamos salir afuera y compartir lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho y que sea un testimonio, ¿cierto? Para nosotros, para llevar el Evangelio, para llevar esperanza a las personas. Con eso, ¿cierto? Me gustaría ya reflexionar en lo que significa, ¿cierto? Seguir a Cristo. Y tú me podrás decir, bueno, Marcos, pero lo que tú nos compartes, ¿cierto? Es difícil. ¿Cómo yo dejo a mi esposa, a mis hijos, a mi dinero, mis propiedades? Yo no te lo puedo explicar. Jesús lo dijo. Jesús dijo eso. Dijo, tómenme en serio. Jesús dijo, ese es el costo de seguirme. Y tu respuesta, insisto, no puede ser, sí, Jesús, te creo. Sálvame. Listo. No. Es que si tú no estás obedeciendo las palabras de Cristo, tú no lo puedes llamar Señor. Porque cuando un Señor te habla, cuando tu Señor te habla, tu respuesta tiene que ser obediencia. Jesús, ¿cierto? Nos llama al lugar donde esta fe, esta fe que siempre predicamos, ¿cierto? Esta fe de creer en Jesús es posible. Debemos escucharlo. Te invito a que realmente trate de escucharlo a Él. Pídele que te ayude. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que tú tienes que entregar este año para que que tú aprendas, ¿cierto? ¿Qué significa realmente seguir a Cristo? Que te ayude a responder a ese llamado. Responder al llamado que no es solo creer. La fe y las obras vienen juntas. Así lo dice la Biblia. El llamado, ¿cierto? Es respondamos a esto. Respondamos y seamos obedientes. Y me gustaría, ¿cierto? Terminar con este versículo que está en Marcos 10 de 23 a 27 dice Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Jesús, ¿cierto? Le dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí entonces ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible aclaró Jesús mirándolos fijamente pero no para Dios de hecho para Dios todo es posible. Oremos Señor Jesús gracias por esta tarde donde podemos profundizar Señor en la palabra del domingo donde podemos profundizar en que este año va a ser el año donde vamos a ser usados por ti Señor para llevar tu palabra a las personas que no te conocen que va a ser el año donde vamos a mostrar lo que tú has hecho en medio de tu iglesia en donde vamos a poder mostrar lo que la iglesia ha estado haciendo durante tantos años ayúdanos a entender lo que significa seguirte que no significa solamente creer en ti con nuestro corazón y llamarnos cristianos Señor sino significa tomar esa cruz y seguirte tomar ese llamado al discipulado de dejar todo lo que tenemos Señor para seguirte a ti Señor ayúdanos a comprender tu mensaje que no nos quedemos con con la fe Señor sino que nuestra fe Señor pueda hacerse viva en nuestra obediencia en el nombre de Jesús Amén Amén Amén